De momento es tan simple como llegar a la playa, irnos a la zona que tenemos asignada para el material, para las personas con movilidad reducida y que vaya interactuando tanto con el material como con los usuarios que se acerquen a esa zona. ¿Por qué? Porque quiero que se acostumbre especialmente, pues hay sillas de ruedas eléctricas, hay sillas de ruedas manuales, las hay tipo triciclo, hay gente que viene con muletas, gente que viene con distintas circunstancias personales que dan un aspecto distinto y el perro se tiene que acostumbrar absolutamente a todo. Entonces lo más importante ahora es simplemente esa habituación, que se vaya acostumbrando a todas las posibles circunstancias que vayan llegando. Pues nada, no llegamos ni a un mes todavía, entonces estamos solo en la fase de habituación, empezando poquito a poco a que el perro se acostumbre a todos los elementos de la playa, a la gente, a los bañistas que tengan una movilidad reducida o algún tipo de discapacidad que requieran asistencia, pues la idea es que Chuy vaya con ellos al agua siempre y cuando sea algo que requiera ese usuario. Claro, no todo el mundo quiere que le acompañe un perro y no todo el mundo tiene gusto por los perros, entonces es solo para aquellas personas que así lo requieran. El siguiente paso es entrar al agua y que empiece a acostumbrarse a nadar, que ya lo ha hecho en piscina y ahora vamos al mar, esta semana si todo va bien, para que se vaya acostumbrando porque además como segunda parte queremos entrenarlo en salvamento acuático, que esa será la parte suplementaria, la fundamental va a ser la de asistencia a los usuarios que tengan una necesidad especial. El verano que viene probablemente ya lo podremos ver en alguna práctica, en algún simulacro y colaborando con nosotros en el día a día, pero ahora es muy pronto todavía, claro, sí.